Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 13 de septiembre y recordamos a San Juan Crisóstomo, Doctor de la Iglesia El emperador Arcadio quería vengarse de Juan Crisóstomo Intrépido obispo de Constantinopla Ese obispo era como una espina atravesada en la garganta del emperador déspota ¿Qué clase de castigo debía infligir al obispo de manera que lo sienta profundamente? Preguntó a sus consejeros Las opiniones fueron para todos los gustos Destiérralo, échalo del país Pero el mundo entero es su patria Se siente bien en cualquier lugar Confíscale entonces todos sus bienes Lo poco que tiene ya se lo entregó a los pobres En este caso, métalo a la cárcel Póngale cadenas en sus muñecas Vaya, besará los hierros y los grillos Solo le queda la muerte Líquídalo de una vez La muerte Si es lo que más desea para liberarse de esta tierra Dijo al final un último consejero Ustedes no conocen a Crisóstomo Este es mi consejo Si el emperador quiere vengarse realmente de este hombre Solo tiene un recurso Oblíguelo a cometer un pecado Él solo tiene miedo al pecado Juan Crisóstomo fue desterrado Murió en el exilio Víctima de la prepotencia de los muertes ¡Suscríbete al canal!